Que tal se van a dar los pistol makers, nos encontramos con este motor de una Tekken 250 y el dia de hoy les vamos a enseñar como desarmarlo por completo, comenzamos Dado 10 milimetros y retiramos estos 3 tornillos Dado 12 milimetros y quitamos estos 3 tornillos Después con el dado 12 milimetros vamos a retirar estos 4 tornillos que están por acá Retiramos las varillas impulsoras, después nos encontramos con este tornillo que también es medida 12 milimetros Ya en este punto podemos proceder a quitar la cabeza Como pueden ustedes observar el pistón quedó en punto muerto inferior, vamos a elevarlo Para ello vamos a presionar el crank y se va a elevar Dado 10 milimetros y quitamos estos tornillos Que por cierto si tu todavía no tienes esta pistolita te la recomendamos La tenemos a la venta en la página de Piston Bikers Muy bien si notan elevé un poquito el cilindro para poner al descubierto el pistón No es necesario que lo quiten si la moto no echa humo o no van a cambiar nada de esto Así déjenlo como los estoy enseñando para que los anillos se mantengan en su posición aquí adentro Después vamos a colocar un trapo aquí y luego con un desarmador de este tipo lo van a insertar aquí en este orificio Y van a colocar su dedo en esta posición para poder retirar el seguro Y si notan siempre quiere salir disparado para eso es el trapo para que no se les vaya a caer Con el mismo desarmador lo voy a insertar del otro lado donde tiene el seguro Y le voy a pegar solamente al perno Y si notan ahí no puede salir porque aquí está pegando con lo que viene siendo el cilindro Entonces voy a darle unos golpecitos Ok, vamos a intentar de nuevo Ahora vamos a retirarlo en conjunto Dando 8 milímetros y vamos a retirar esta tapita De igual manera vamos a retirar todos los tornillos que sujetan esta tapa Después amigos con el dado 14 vamos a retirar esta tuerca Van a ocupar posiblemente una llave de impacto o que traben el motor para que puedan girarlo Luego aquí es donde van a ocupar herramienta especial Este es un extractor de magnetos Y lo tenemos a la venta en la página de Piston Bikers o a los números que aparecen en pantalla Dando 8 milímetros y retiramos este tornillo Dando 10 milímetros y retiramos también este tornillo Después vamos a quitar el árbol de levas Ya estamos del otro lado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el crank Para eso van a ocupar una llave de 13 milímetros Después con un dado 8 milímetros vamos a retirar todos los tornillos Ya después que retiramos la cubierta vamos a quitar estos 3 tornillos Dado torre para poder quitar el filtro centrífugo Dado 8 milímetros y quitamos la cubierta de la bomba Dado 10 milímetros para quitar esta tuerca Retiramos el empujador seguido del balero Luego vamos a quitar este seguro Omega con unas pinzas Después vamos a quitar el conjunto de clutch Luego esta arandela la giramos Y después la cremallera Retiramos también el eje de cambios Este nada más se jala Y al final siempre se queda esa arandela ahí pegada Vamos a ponerla aquí Retiramos este espaciador Seguido de este engrane pequeño que está hasta enfrente Luego vamos a quitar este otro engrane que también nada más es espaciador Le hacemos palanca aquí a lo que viene siendo este engrane Este engrane se llama disco de fuerza Y van a meter el desarmador así Y después van a ir girando y van a ir metiendo el desarmador así Traten de no hacerle muy fuerte porque podrían quebrar el cárter Nada más le van a ir haciendo quedito, quedito Y eventualmente pues va a salir Dado 10 milímetros y retiramos la estrella de cambios Noto que este tornillo trae una arandela pequeñita No se los voy a perder Luego retiramos la estrella Le voy a insertar el tornillo también para que no lo extravíe Y aquí adentro tiene este perno pequeñito Ok, muy pequeñito Este recuerden que hemos visto en videos de que se les ha olvidado ponerlo a la gente que hace sus reparaciones Entonces yo también tengo la costumbre de insertarlo aquí Listo amigos, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a abrir este cárter en dos Y para ello hay que quitar todos los tornillos que se encuentran alrededor de esta tapa Para poderla retirar Aquí viene yo creo el momento más difícil de todo este proceso Y es levantar esta tapa sin que se desarme pues la caja o la mayoría de componentes Entonces estoy moviendo de lado a lado A la vez hay que pegarle aquí un poquito con un martillo de goma Para que la caja se mantenga en posición Sigo yo también Y seguimos moviendo esto de lado a lado Miren chavos, aquí siempre en esta tapa Se les va a quedar una o dos arandelas Esta arandela grande va aquí Y salió esta arandela pequeñita también Esta va aquí en el lado del crank Ok, de ahí afuera pues no noto nada que se nos haya quedado Entonces pues ya estamos listos para remover la caja e inspeccionarla Muy bien, luego voy a proceder a quitar este perno Este perno luego tiende a ponerse muy duro Tal vez puedan utilizar unas pinzas Pero no presionen mucho en esta zona Porque pues pudieran lastimarla Y luego ya no resbalarían muy bien Lo que vienen siendo las horquillas Este perno como ven no lleva posición Lo pueden poner así o al revés Yo prefiero ponerlo a como lo encontré Después voy a quitar esta horquilla Que es la del lado derecho La superior Y si notan tiene este filito Ok, dice SL2 Ok, SL2L Y esta lo voy a poner hasta arriba Después voy a quitar la central Esta central va del lado izquierdo Y se da cuenta porque dice SL2C de center Y esta va así Entonces voy a subir la otra Para que no se me revuelva Y esta la pongo abajo Porque es la del medio En resumen, esta es la primera que quité Y esta es la segunda que quité Ahora para quitar la tercera Tienen que quitar el barril selector De cambios Lo van a girar Y lo van a alzar así Asegúrense de que no traiga Ninguna pieza abajo Y ninguna pieza arriba Y fíjense que al último Tenemos esta horquilla La cual está invertida Esta en vez de ir así Va al revés Y esta dice SLSR Y esa va hasta abajo Ok, vamos a ponerla Y así las voy a dejar en conjunto Para que a la hora de ponerlas Pues sepa a donde van Platicando con el dueño Le pregunté que por qué Quería abrir este motor Me comenta que porque En la tercera velocidad Está zumbando Y yo la verdad Que no noto nada raro Yo me imagino Que va a ser un problema Con el sprocket Tal vez la cadena Pero la caja se ve en buen estado Él me dijo que tomos la checara Porque quería ver Si el motor se encontraba En buen estado Y si los valeros estaban bien Hasta ahorita Todo de maravilla Voy a tratar de retirar la caja Ahora si observan Saqué la caja Pero aquí se quedó Una bocina Entonces la voy a Colocar aquí Y también se quedó Una arandela Estaba aquí Y aquí tendríamos la caja Listo chavos Pues nosotros ya cumplimos Con la misión Ya llegamos hasta El punto que quería el dueño Que era revisar Los valeros A ver si estaban en mal estado De hecho no Todo el motor se encuentra En muy buen estado Se ve bien Se ve sano Casi todos los componentes Yo ahorita no les vi Nada de desgaste Este valero Pues meten los dos dedos Y lo mueven de lado a lado Y no tiene nada de juego Este valerito Que está por aquí Este si Tiende a tener Un leve de juego Es normal Y este también Ahorita vamos a acercar La cámara Para que vean Miren Observen Como este valero Tiende a moverse un poco Pero no le hace falta Ninguna aguja Y eso lo hemos notado En todos los motores Todos los motores Sea nueva o vieja A la motocicleta Este valero Así es Para que no se me vayan A sacar de onda De que Lo siento un poquito Aguado O que la chingada No Este valero De agujas Así se mueve un poco Nada más Lo que tienen que verificar Que estén todas las agujas Que no le haga falta Ninguna Este otro Que está por aquí Tiene también El mismo juego Si notan Se mueve Un leve Es normal Así deberían De encontrarlo Y lo vamos a ir girando Para ver si nos hace falta Alguna de las agujas Que están allí Pero no Está completo Se siente bien No se siente que vaya a fallar En mucho rato Miren aquí tenemos La transmisión Yo la verdad La veo en buen estado No se ve que le haga falta Algún diente Que algo esté Por romperse Hay algo que si me llama Un poco la atención Y me brinca Y es en estos dientes Si notan estos dientes Chequen estos como están No tienen absolutamente Ninguna marca ¿Verdad? Ninguna 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 marca Chequen estos dientes también No tienen ninguna marca Los giras Ahora Checa estos dientes de aquí Si ven como estos dientes Tienen esas marcas Como que ahí se está Forzando algo Aquí vamos a poner Unas flechas Para que ustedes vean En donde están las marcas Muy bien Ahora aquí vamos a poner Otras flechas Y solamente lo vemos En este lado De la transmisión Si no mal me equivoco Este es el eje primario Vamos a agarrar El secundario El secundario es más corto Y vamos a analizarlo Y yo no encuentro Esas marcas De este lado Pero que creen Que esas marcas Las he visto En muchas cajas Y como que Así vienen de fábrica No dudaría yo Que ahorita ocupe La neta la caja Como este Pues miren No tiene ninguna marca Aquí no tiene ninguna marca No les falta Ningún diente Está todo chido Ya estuve checándole Un rato Y no le encuentro Mayor tema A esta caja Creo yo Que todavía va a guardar Un rato más Y si el dueño Quiere que se la cambie Pues se la cambiamos Pero yo la neta Pues la veo todavía buena Yo dudaría Que esta caja Fuera a fallar Este Próximamente La neta yo Se la dejaría Hasta que dé Su vida útil Y después ya Reemplazarla Pues ya está amigos Nosotros ya logramos Nuestro objetivo Ya revisamos este motor A profundidad Revisamos también De ciguñar Para ver si no tenía Algún desgaste Tal vez a lo mejor Un balero Que ya estuviera Medio dañado Y todo se encuentra En orden Quiero mencionar Que es la primera vez Que abro un motor De estos De la Tekken 250 La verdad Que está exactamente Igual Que los de Italica En el proceso Del desarmado Y pues si yo pude Realizar el desarmado De este motor Pues que te limita A hacerlo tú también Pues antes de irnos Banda los quiero invitar A que se suscriban Al canal Ya ven que es bien Importante Porque aquí les enseñamos Trucos Les enseñamos a desarmar Y armar Cualquier tipo de motor Y si también Les enseñamos Novedades Que vamos encontrando En el camino Así como herramienta Y nuevas técnicas Pues cámara banda Hasta aquí vamos a dejar Este video Nosotros somos amigos De PISO MEGERS Chao